Quiero aprovechar, ya lo que soy tomado Para poder decir de todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero de vivir Y yo lo quería confirmar si aún eras mi niño Lo siento, pero sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, me deja arrepiento Y en serio, va a pedir perdón Tengo que salir, ya que el sobrio no me va Y lo matamos todos, dice Tengo la necesidad de saber cómo me va Y si algo me sigue amando Por eso es que soy tomado Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si algo me sigue amando No es la necesidad Tengo la necesidad de saber cómo me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo me sigue amando Quiero saber si ríes o lloras Ya no se fue pa' allá cuando solo Yo por mi parte Tengo otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo su fuerza, me temo a olvidarte Sí Pero es obvio Pero es obvio Y me duena, me imaginas, me imaginas odio Esta última hora, no cuenta más novio Yo pienso borracho y te sueño de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero deshazando a ese melorio Cuando tomo miedo lloro Dice Ya que es obvio no me da Por eso Tengo la necesidad De saber cómo te da Que sea un mes y amando Lo intentas Pero es obvio no me da Por eso es que Estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te da Que sea un mes y amando Lo intentas Oye mi gente Vamos arriba, vamos arriba mi gente Esto me suena Dice Dime cómo hacer Si tú me deseas Yo a ti también A su rato te quiero comer Y qué vas a hacer Así que póngase, póngase, no respeto Tengo que a ti la comida completa Que no tengo mucha soltera Aprovechando Cuando te vea Lo intentas Si no te voy a voler Yo, yo Yo, yo Lo departments Yo sé Yo, yo, yo Ed296 Yo, yo Yo te voy a tomar No te voy a tomar Su Living Yo, yo lo 블� Y tu pa' flecha, ca' vea' y tu pa' vea' Un día yo me feo, me tengo lo pa' su veo Porque siempre que te veo, tú me tienes de rara' Y yo quiero partirte Todo lo chiste, que cinco minutos ya vas a venirte Me tienté como pa' derretirte Solo Dios sabe todo lo que me hiciste Todo lo chiste, que cinco minutos ya vas a venirte Me tienté como pa' derretirte Solo Dios sabe todo lo que me hiciste Y yo te voy a volver, que cacemos y te vas a volver Un perrito en la pared, yo soy un cacho y te quiero volver Sube, sube, sube Y yo te voy a volver, que cacemos y te vas a volver Un perrito en la pared, que cacemos y te vas a volver Esto de alcohol, lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Si soy el amor, lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te amo el amor Si tú me deseo, contigo no caso yo Porque siempre que te veo, tú me quieres ver real Y yo quiero partir Si te hago el amor, si te hago el amor Si tú me deseo, contigo no caso yo Porque siempre que te veo Porque siempre que te veo Y yo quiero partir Dime cómo hacemos Si tú me deseo, yo a ti también Hace rato te quiero comer Y yo a ti también Y yo a ti también Y yo a ti también ¡Vamos! ¡Vamos!